¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de lengua y literatura españolas. Muchas gracias por visitar este canal y detenerse en esta serie de vídeos que abordan algunos elementos de interés en torno al buen uso de la lengua española. El asunto del que vamos a tratar hoy constituye la segunda parte del vídeo, inmediatamente anterior a este, dedicado a los nombres femeninos que empiezan por A o HA tónicas, tales como águila, hada, hacha o asa, entre otros muchos. En primer lugar, haremos un repaso a lo que se trató en ese vídeo anterior y luego seguiremos con otros nuevos detalles referidos a estos mismos sustantivos. Vamos a empezar recordando, por si no quedó claro en el vídeo anterior, qué es una sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza en una palabra, aunque no lleve tilde. En este sentido, en el nombre águila de tres sílabas, hay una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, que en este caso es la primera, A con tilde, y que además lleva tilde por ser palabra esdrúcula. En el caso de hacha, la sílaba más fuerte de las dos en que se divide la palabra es también la primera, HA, que no lleva tilde por ser palabra llana que termina en vocal. En la palabra ventana, la sílaba tónica es TA. Todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia siempre con más fuerza que las demás sílabas. A esta sílaba, más fuerte que el resto de las que contiene una palabra, la llamamos tónica. El resto de sílabas son siempre átonas, es decir, no tienen fuerza. Con respecto a los nombres femeninos que empiezan por A tónica o por HA tónica, tales como águila, hada, hacha, asa o haya, entre otros muchos, en el vídeo anterior nos referíamos a tres aspectos. El primero consistía en que estos sustantivos, pese a ser de género femenino, cuando se enuncian en singular, deben decirse con el artículo determinado el, para evitar la llamada cacofonía. Y así debemos decir el águila y no la águila, el hada y no la hada, el asa y no la asa, etc. Con respecto al artículo indeterminado o numeral un o una, dijimos que estos sustantivos femeninos admiten las dos formas, la masculina y la femenina, aunque siempre es preferible utilizar la forma masculina. De esta manera puede decirse un águila o una águila, un hacha o una hacha, un haya o una haya, aunque es recomendable utilizar la forma masculina. Un águila, un hacha, un haya, pese a que no hay normativa gramatical que impida decir una águila, una hacha o una haya. Y por lo que se refiere a la utilización de los determinantes indefinidos algún alguna y ningún ninguna sucede lo mismo. Se pueden utilizar las dos formas y decir algún águila y alguna águila, algún hacha y alguna hacha, etc. O bien ningún águila y ninguna águila, ningún hacha y ninguna hacha. Pero siempre es preferible utilizar la forma masculina. Ningún águila, ningún hacha, etc. Vamos a ver ahora qué sucede con este tipo de sustantivos cuando van acompañados o bien de otros determinantes indefinidos que no hemos comentado, como mucho, mucha, muchos, muchas, poco, poca, pocos, pocas, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, todo, toda, todos, todas, otro, otra, otros, otras, etc. O bien de los determinantes demostrativos, este, ese, aquel y sus derivados en género y número. Con respecto a los determinantes indefinidos seguidos de estos sustantivos femeninos, vamos a tomar como ejemplo el sustantivo agua y para enfocar directamente el asunto nos preguntaremos ¿qué es lo correcto? Decir mucho agua o mucha agua, poco agua o poca agua, demasiado agua o toda el agua o toda el agua o toda el agua. Otro agua u otra agua. Pues bien, lo correcto es decir mucha agua, poca agua, demasiada agua, toda agua o toda el agua y otra agua o la otra agua, porque el sustantivo agua es de género femenino, con lo cual debemos anteponerle el determinante indefinido en femenino también. En el caso de toda el agua, como se ve, se mantiene el artículo el por las razones ya explicadas, es decir, para evitar la cacofonía a la que nos referíamos en el vídeo anterior, producida por las dos aes tónicas seguidas, la del artículo femenino la y la de la primera sílaba del sustantivo en cuestión. Recordemos que cacofonía significa sonido fónico que no es armónico, que es disonante. En plural seguiríamos utilizando el femenino y diríamos muchas aguas, pocas aguas, demasiadas aguas, todas las aguas y otras aguas. Si tomamos como ejemplo el sustantivo hambre, procederemos de la misma forma y diremos mucha hambre, poca hambre, demasiada hambre, toda hambre o toda el hambre u otra hambre. Fijémonos bien, diremos toda el hambre, ni todo el hambre, ni toda la hambre. Con el resto de sustantivos de este tipo, el procedimiento es idéntico. Tomemos ahora el sustantivo área. Diremos mucha área, poca área, demasiada área, toda área o toda el área. Fijémonos bien, toda el área. No diremos ni toda la área, ni todo el área, como a veces se suele oír o escribir. Otra área o la otra área. Vamos a ver ahora estos sustantivos femeninos en relación con los determinantes demostrativos. Este, se dice, este agua o esta agua. Este hambre o esta hambre. Este alma o esta alma. Lo correcto es decir, esta agua, esta hambre o esta alma. O estas aguas, estas hambres y estas almas. Uno de los conocidos refranes donde aparece la palabra agua, reza lo siguiente. De esta agua no beberé. No debe decirse, por tanto, de este agua no beberé, que es como suele oírse y escribirse. De igual forma, deben emplearse los demás demostrativos y decir, esa agua, aquella agua, esas aguas, aquellas aguas. Es decir, respetaremos siempre el género femenino de todos estos sustantivos que estamos comentando. E irán acompañados siempre de las formas en femenino, en singular o en plural, de los determinantes demostrativos y nunca de las formas en masculino. En conclusión y para terminar, los determinantes indefinidos y demostrativos antepuestos a los sustantivos de género femenino que empiezan por A o HA tónicas deben emplearse en femenino. Mucha agua, esta agua, mucha hambre, esta hambre. Con un o una, algún o alguna, ningún o ninguna, los sustantivos que empiezan por A o HA tónicas aceptan las dos posibilidades, pero siempre es preferible el masculino al femenino. Un hada, algún hada, ningún hada, un águila, algún águila, ningún águila. Y por ahora esto es todo. Espero que el vídeo resulte provechoso. En el siguiente trataremos un nuevo aspecto de interés en el ámbito de nuestra lengua. Muchas gracias por la atención y nos vemos en breve.